Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chuncho Noticias, síguenos en todas nuestras redes sociales como Clue Maniatix y Elea, plataforma de streaming con yanguera más grande del país. Chuncho TV, síguenos para más contenido. Muy buena tarde queridos hinchas de la gloriosa Universidad de Chile. Esta es otra edición de Chuncho Noticias para Chuncho TV y Clue Maniatix. Lunes 9 de octubre, feriado. ¿Por qué es feriado? se preguntarán ustedes. Es feriado gracias a... Las Leonas se impusieron por dos goles a uno ayer a Olimpia de Paraguay. Así partimos este día. Buñita y Cano presenté. Partimos con las principales informaciones del equipo mágico. ¡Pum! Las Leonas se enfrentaron ayer a Olimpia de Paraguay y consiguieron su segundo triunfo por dos goles a uno. Con goles de Bárbara Sánchez, La Chama y Chesca Caniwán. Grande Leonas dejando nuestra insignia en lo más alto del continente. No como otros. Las Leonas hicieron un gran partido. En el segundo tiempo pudieron marcar. Iban, iban. Así me recordó la U de San Pablo en el 2011. ¿Qué manera de atacar a las chicas? Estuvieron cerca del tercero. Gran partido de las chicas. Bárbara Chama Sánchez. Se refiere al partido y su rendimiento luego de este mismo. Y comenta. Estoy muy emocionada. Venía buscando este gol. No se me había dado. Así es el fútbol. Hoy se me dio. ¿Qué manera de celebrarlo? Empezando lo que era la victoria para mi equipo. Y eso es lo más importante. Que tenemos los tres puntos. Dice la Chama. Continúa. Demostramos de qué estamos hechas. Y el por qué estamos acá. Fue una demostración de buen fútbol. De que sí se puede. Que podemos ir de igual a igual con cualquier rival. Y que somos jugadoras. Que tenemos la capacidad de poder sacar adelante cualquier situación. De hacer goles. De sumarnos en ataque. Nos soltamos. Y hoy se vio una mejor versión del equipo. Y podemos dar más. Dice la Chama. Grande. Grande Chama. Qué personalidad las chicas. Se plantan. Así como ya dice. Igual a igual con cualquiera. No pierden con Copiapón. Ni con los colistas. Ella está a nivel internacional. En la Copa Libertadores. Le ganan equipos grandes. Como Limpia. El año pasado quedaron fuera por casualidades. Por mala cueva. Este año. Las chicas están motivadas. Y espero. Espero. De todo corazón. Que lleguen los más arriba. Y ojalá nos traigamos la Copa a casa. Ya que necesitamos una alegría como hinchada. Porque nuestro equipo realmente. No voy a decir nada. Ustedes lo saben. Pero es una lección de esfuerzo. Hay chicas que trabajan. Hay chicas que trabajan y entrenan. Que no ganan ni la mitad. Ni siquiera. Un 2% de lo que ganan jugadores. Que pasan lesionados. Que no juegan nunca una vez al mes. Y pasan llorando. Y además de eso. ¡Pum! Miren la siguiente noticia. Esto es un chiste. Nos están agarrando mal huevo. Porque de verdad. Yo no lo entiendo. Resulta. Que además. De los malos rendimientos. En estos últimos 5 años. Y en este mismo torneo. Que nos salvamos ahora. Y parece que como que terminó el torneo. Los usados de vacaciones. Mira. Los chicos. Deben estar en una playa caribeña. Aguatapelada. Con sus pololas. Y publicando en Instagram. Tomando algún trago exótico. Desnudos. Mientras las chicas. Se juegan la vida al corazón. Por una copa continental. Los jugadores se fueron de vacaciones. Así mismo. Así mismo. Porque estamos en el torneo de receso. 2023. Y así. Nos fuimos de vacaciones otra vez. ¡Pum! Saqué rima. Así que. El equipo mágico. Masculino. Se va de vacaciones. Por 10 días. Hasta el lunes. 16 de octubre. Que tendrán que presentarse. En el CDA. Descansadito. Después de ya tener 3 meses de vacaciones. Por el tema del mundial. Luego por votaciones. Luego 2 meses por junio. Porque no sé por qué fue. Después. Septiembre 18. Fiestas patria. Ahora después Halloween. Después los huitos de pascua. Vigitos al cuero. Todo. Todo. Es receso. En este torneo. Por eso se llama. Torneo receso. 2023. ¿Qué opinas tú, Bullita? Oh, no. No, Bullita. Bullita está. Pero. Bullita está. Pero. Está enojado, Bullita. ¿Cómo estos locos pueden descansar tanto? Sí. Descansan en la cancha. Descansan en su casa. Descansan entrenando. Yo diría. No sería mejor. Por lo menos el 70% de este equipo. O sea, ya. No sería mejor buscar un funcionamiento. Para ya proyectar el próximo torneo. O las siguientes 4 o 5 fechas que quieran. Para encontrar una alineación titular, digo yo. No. Vacaciones. Vacaciones porque hemos tenido poco. Estamos cansados. Jugamos una vez al mes. Ni siquiera jugamos como a Chile. Nada. Bueno. Esto es una real vergüenza, weón. Bueno. Ustedes deberían darle vergüenza, weón. Ustedes de su bolsillo. Ahí está. Ahí está. Andía. Oh. Cogiera. De su bolsillo. Deberían sacar un palito y moñárselo a las chiquillas. En serio. Pero no. Andan a vacaciones los cabros. Bueno. Así que nada. Para hacerla bien. Nosotros aquí estamos. Aquí poniendo el aguante. Y vamos a ver a las chicas. Porque el primer equipo hoy día son las chicas. Aguante, leonas. El partido es el día miércoles de las leonas. A las 19.30 horas. Horario estelar para el equipo mágico. Y las leonas. Grande cabras. Resulta que nosotros teníamos que jugar el sábado con Everton a las 19.30. Pero había un corte en la capital de Aguas que estaba ya planificado hace mucho tiempo. Y nuestros asesores no tenían idea. Se enteraron el día anterior. Y aún así hicieron alguna gestión. Entre comillas. Y se suponía que el partido iba a ser escorrido para el día domingo. Pero. Apareció. Mayo. Llamó por teléfono a Milag. Dijo. Oye. ¿Sabes que tenemos camión al jive? Allá igual es el centro. Ahora podemos jugar. Podemos jugar. Mayo dijo. ¿Y quién habla? Mayo. ¿Quién es Mayo? Después. Llamó claro. ¿Quién es claro? Ya. Dijo. No. Debe ser una pitanza. Dijo. Llamó el presidente Everton. Y dijo. Mira. Estaba la intención de reprogramar el partido. Para el domingo. Pero nosotros. Teníamos planificada la semana. Después del partido. Y habíamos decidido que el equipo tomara vacaciones por una semana. Entonces los chicos tenían reservas hoteleras. Y también. Todos de vacaciones. Porque aquí el torneo están todos de vacaciones. Y. Ya no podían hacer ningún cambio de. Viña está al lado. Por hermano. O sea. Pueden venirse en autobahn. Pero bueno. El partido suspendió. Porque nuestra diligencia no tiene peso para nada. Seguramente. Claro. Que estaba jugando pádel. Cecilia Pérez. Ahí. Encaminándose a hacer. Para llegar a la moneda. Que en algún momento seguramente sea candidato a la presidenta. Con su amiguito. El alcalde de la Florida. En alguna clínica de Botox. Por ahí. Mientras nosotros. Perdimos otro. Otro partido. Otro partido de juego de la U. Este año. Tito Aguad. Enojadísimo por esta situación. Dice lo siguiente. Pum. Y acusa a la NFP. De que han persiguido la U. Durante todo el año. Dice Tito Aguad. ¿De qué sirve ser local? ¿Manda la visita acaso? Dice. Me parece una gravedad. De una gravedad incalculable. Ya que en el futuro esto puede ser usado. De la misma forma. Por otros equipos. Decisión de Ayrton. Que no puede cambiar el viaje. De un día para otro. Dice Aguad. Es perjudicar a la U. Esto que ha hecho la NFP. Es perjudicar a la U. Las sanciones. Y un petardo. Vale. No sé cuántos petardos. De otro equipo. Manifestó. El. Hinchas. Fanático de la U. De hace mucho tiempo. De la magia azul. Y de. Muchas y miles de batallas. Grande Tito. Yo lo quiero mucho. Lo escucho desde que soy niño. Y. Tiene toda la razón. Resulta. Que. Por allá en San Carlos. O por acá en Pedrero. Tienen una bomba atómica. Mueren 10 personas. Y les dan medio partido. Porque es colo colo. Y. Un penal pa'l colo igual. La U. Tira un encendedor. 20 partidos. Sin gente. Sin nada. Penal pa'l colo. Y lo que quieran. Bueno. Es una injusticia terrible. Lo que estamos sufriendo. Por el poco peso que tenemos. En la dirigencia. No se supone que hay tanto asesor. Contratado. El amigo dejado. Cecilia Pérez. Política. Y que les pagamos. Por lo menos. De engranar 5 palos. Yo me imagino. ¿No? Y esas son las gestiones que hacen. Para nosotros. Algo no está saliendo parece. Pero bueno. Todos sabemos que sus puestos son. Ah. Nepotismo. Aniguismo. Pitutos. Para. Bueno. Ellos verán. Pero. En realidad. En realidad. Sus cargos. Pesan menos que. Bueno. Un paquete de cabritas. Vale. Callas. Para miles de hectáreas. De ustedes. Ya saben. Y. Y así es como nos va. Y así es como no podemos jugar. No tenemos cancha. Todos nos basurean. Pasamos a ser. Más chicos que Everton. Porque ahora resulta que Everton. Nos cancela los partidos cuando quiere. Nos gana Curigo. Nos gana cualquier equipo. Bueno. Ya más aquí. Todo. Pero tenemos a las leonas. No nos importa cabro. Váyanse ustedes. No nos interesan. De más. No jueguen más Juan. Ya. Se acabó el torneo. No salió campeón en el Coro. Buena. Cobre. Ya nos desentimos. Eso es lo que aspiraban. Así que quédense ya en la playa cabro Juan. Nosotros nos vamos a ir a las leonas. Que la dejan bien puesta en Pará. Así que quédense ya en la playa. No lo echamos de menos. Mira que este fin de semana. Me apretó el cólano a la U. Y ustedes se fueron de vacaciones. Lo mejor. No ver más Andía. No ver más Ojeda. Puta que lindo. Qué feliz me siento. Me cambió el ánimo loco. Yo estaba depresivo. Yo soñaba con Ojeda. Y con Andía. Yo estaba así. Oh no. No. Ojeda. A un azul. Por favor. Mi pobre le decía. Oye despierta. Que igual te pasa. Y yo. No. 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 Ojeda. Por favor. Pásaselo. Despertarse. Bueno. Qué bueno fue. Me liberé. Del estrés. Se fue a la mierda. Ya no tengo que apagar. Si yo lo voy a ganar. Así que cabros. Quédense de vacaciones nomás. No lo queremos ver. Darío Osorio. El oriundo Vijuelas. Jugador. Nacido y criado. En las huestes de Universidad de Chile. Nuestro club. Anotó. Para su club. En Dinamarca. Para darle el empate a su equipo. Resulta que ingresó en el minuto 62. Contra. Renders. Y anotó. Un golazo. El técnico. Se refiere a. Al joven delantero. O puntero. Yo no sé. De quién juega. Darío Osorio. Pero parece que ya va delantero. Como debería haber sido siempre. O no. Dice. Darío Osorio mostró. Un gran estado de forma. Y junto a Frank Culino. Contabilizaron los dos goles del equipo. Eso fue lo más positivo de la tarde. También dice. El técnico. Del club. Bit. 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 Que alguien me escriba la fonética aquí abajito. Por favor. Yo no tengo idea cómo se llama el equipo. Yo no le voy a decir minchas. Porque aquí somos todos curados. No me acordamos. Minchas. 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 Así que vamos. Minchas. Dice el técnico. Dice el técnico. Bien. Cuatro partidos. Cuatro partidos. Bien. Por Chico Osorio. Es raro eso. Osorio es un goleador. Es bastante goleador. Si ustedes se fijan. Nicolás Guerra lleva cinco goles. Y Darío Osorio hizo tres. Jugando cinco minutos. Cada partido. En el torneo aterrizó siete o ocho. Más las copas chiles. Etcétera. Yo creo que nadie lo supo aprovechar. Era un segundo delantero. Claramente. Tiene tamaño. Envergadura. Si lo dicen. No lo dicen agrandado tanto. También. Creo que no supimos aprovechar ese jugador. Pero bueno. Se fue por una gran cantidad de dinero. La cual va a servir para el estadio. De nuestro amigo. Cruzado. De al frente. Para que tenga su estadio. Y bien. Bien. Buena onda. Feliz placa. La mesada. El chico. Hoffens. Héctor. Chico Hoffens. Está contento por la nominación de Lucas Asadi. A la selección para el Panamericano. Que es lo único que importa para este país. Hoy día. Para hacer publicidad política. No le puedo decir algo al chico. Llego a practicar muchos deportes. En general deportes que no son pagados. Lamentablemente. Como un museo por ejemplo. Todos los chicos siempre trabajan. Ganan muy poco. Y cuando tienen que salir a competir afuera. Por algo. Tienen los resultados que tienen. Porque en otros lados les pagan. No tienen que trabajar de obreros. O de otras cosas. Para poder mantenerse. El único. Deporte remunerado. Bien. Digamos. El fútbol. El tenis. Pero de aparte. Entonces. El Panamericano. Es en lo que está enfocado. El gobierno. Entonces no les interesa el torneo. Este ha sido el torneo más malo de la historia. Por lejos. Yo tengo 34 años. Por lejos. Es el peor. Esto no da ni siquiera para fútbol amateur. Lanfa tiene mejor organización. Los colegios de los cabros chicos. El campeonato de la bola. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Dice el chico Hoffens. Primero que nada. Es una motivación. De alegría inmensa. Como futbolista. El problema es que Asadi todavía no madura. Y está al debe. Todos saben que tiene calidad. Pero no lo ha demostrado. Esta es una gran oportunidad. Para él. Y espero que la aproveche. Dice el chico Hoffens. Histórico. Jugador. Azul. ¿Qué es ese bullita? Le manda cariños bullita a Hoffens. ¿Grandes Hoffens? Continúa el chico Hoffens. Soy pesimista con la selección chilena. Antes de los inicios del Panamericano. Se llevarán a cabo. La segunda pasada de las clasificatorias. De Sudáfrica. Va. Sudamericana. Nadie en la hueá. Rumbo al mundial de Estados Unidos. México. Canadá. 2026. Del cual quedamos fuera. Porque somos terribles de pesca. No tenemos estadios. Pura hueá. Y malos jugadores. Muy bien que nos hayan echado. De hecho. Y. Se jugará en México. Estados Unidos. México. Canadá. Y de vuelta. Cualquier país. Un poco. ¿Qué onda? Después. Todo un continente. Juego a toda América del Norte. ¿Qué onda? Hoffens fue claro. Y señala. Que no le tiene ninguna fe al equipo de todos. Dice. La verdad es que soy pesimista. Pero espero que saquemos un par de puntos. Ojalá. Aunque no estoy seguro. Que se logre ganar. Aseveró el ex puntero azul. No tiene nada de esperanza. Yo tampoco. Y ustedes creo que tampoco. Esta selección. Oye. Yo no sé. ¿Qué onda loco? ¿Qué está pasando? Pero. Antes tú tenías. Nueve. Por todos lados. Tenías ahí un gol. Tenías ahí un. No sé. Un Rosen. Tal. Más adelante. Héctor Tapia. Que claro. Quizás no fueron grandes en Europa. Pero en el nivel local. Eran cualeadores. Y funcionaban. E incluso. Rendían en la selección. Algunos. Hoy no hay nada. Hoy no hay nada. Hasta el chico de Colo Colo. Que se pierde 25 goles. De 40. Bueno. No sé. Hay algo extraño. Pero. Claramente las cosas no se están haciendo bien. Ay. Qué terrible. Nery Domínguez. Jugador argentino. Que llegó como estrella. Y figura. A la Universidad de Chile. No ha sido renovado. No ha sido renovado. A lo cual. El representante. Ya está buscando nuevos rumbos. Y dicen. Que tiene ofertas desde Argentina. Posiblemente las tenga. Yo no sé. Ustedes chicos. Qué les parece el rendimiento de. Nery Domínguez. Para mí. Personalmente. Y debo decirlo claro. Y. Para Bullita. Nery Domínguez. Tiene que irse de lado. Para mí. Ha tenido. Un rendimiento. Muy bajo. Muy bajo. A lo esperado. Y. Sus lesiones. Pasa lesionado. Es del club de Mateos. Ojeda. Y Nery. Ellos están juntitos. Y siempre. Se hacen masajes. Porque siempre están lesionados. Ha tenido dos partidos. Bueno. Bueno. En no sé cuántos. Ya ya. Un año y algo. Bueno. Él termina contrato en diciembre. No lo han llamado. Y al parecer. No va a renovar. A mí. No me molesta que no lo renoven. Siendo sincero. Es un jugador grande. Y no ha tenido. No ha rendido. A las expectativas. Que tenían los hinchas. Y al pergamino. Como jugador que él tiene. Es grande. A veces tiene muestra de personalidad. Pero. Ya no está. Está viejo. Ocupa cupo. Yo creo que tiene que ocupar. Yo de hecho. Yo diría que todos los extranjeros. En este momento. Deberían dar un paso al costado. Ninguno ha dado el ancho cabro. Hay que ser sincero. Una figura de palestino. Estaría siendo sondeada. Por nuestra gran dirigencia. Azul. Cornejo. Volante mixto. Hijo de la leyenda de Cobreloa. Que tuvo un paso por la U. Está siendo sondeado para golpear. Ha tenido un buen rendimiento. Es palestino. Y fue entrevistado el día de ayer. En el partido que. Ja, 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 ja. Ay. Si no me dejó fuera del título al culo. Mira. Igual. Dice. Cornejo. Fue una linda etapa. Con grandes jugadores. Y que disfruté bastante. También conocí. Como jugador. Y eso. Me ayudó. A que después. En las siguientes temporadas. Pudiera tener buenos rendimientos. Dijo el hijo del fallecido. Ídolo de Cobreloa. Fernando Cornejo. Grande Cornejo. Bueno. Tiro libre. Esquiterada. Gran jugador. En el tiempo que estuvo en la U. Dice Cornejo. No fue un buen año para mí. No estuve al nivel que se necesitaba. Pero eso me ayudó mucho a crecer. Como persona. Como jugador. Es lo que estoy haciendo ahora. Finalmente. El jugador de 27 años. Al ser consultado por una posible. Vuelta a la Universidad de Chile. Dice. Vamos a ver. Si es que se llega a dar. Pero. Él muestra toda su voluntad. Para volver al romántico viajero. ¿Cuándo juega a la Universidad de Chile? Dime, güeyita. Ah, mira. La Universidad de Chile juega. El fin de semana del 12 de noviembre. Visitará a. Monjas. Fútbol Club. Por la fecha 27 del torneo. Receso. 2023. Estas han sido las informaciones, chicos. Poquito. No hay partido. Pero. Tenemos otras. Cosas de nuestra parrilla programática. De Chunchu TV. ¿No? Esta noche. 21.30 horas. No se pierda. Estar. Con los chicos. Cracks. De. Ánforas. Azules. 21.30 horas. Estarán en vivo. Para que ustedes estén con ellos. Todos los detalles de noticias. Informaciones. Todo lo que quieran. En Ánforas Azules. No se lo pierdan. Además. No olviden dejar su like acá. Porque si no. Yo no tengo suelto. Muchas gracias. Los quiero mucho. Se despide. Cano.